entonces chicos bueno el episodio de hoy va a ser aquí en ese syndicate va a ser de una visión secundaria que es sacar unas cargas lamentablemente no estaba grabando el juego así que bueno avance un poquito lo que tenía que hacer solamente era sacar estas cargas pero que no les moleste la verdad no no me di cuenta y empecé a jugar y avance un tanto sin darme cuenta pero bueno no es tan tan difícil esta visión simplemente localizar esas cargas que no sé dónde están la verdad tengo que buscarlas ya localicé una y eso es todo lo que es localizado hasta el momento es un espacio cerrado donde habían guardias porque ya los mate si los mate lamentablemente no se grabó esta cosa increíblemente no sé qué pasó que no se grabó pero bueno son cosas que voy a pasar bueno son cosas que voy a pasar entonces estos son los que quedaban y acá hay otro cargo estos son estos son los cargos que necesitaba sacar no sé exacto deben cerrar algo de la línea de teléfonos de que estábamos ayudando este señor que era un genio que nos dio el dardo que eso no lo pude mostrar porque no se grabó la partida pero bueno más que todo es que nos dio el dardo y nos pidió que lo ayudáramos con este tema de las cargas y no sé dónde pueda estar la tercera carga sinceramente no la veo en ningún lado supongo que tienen que estar dentro de la zona verde esa era una esta era una y está dentro de la zona verde y a lo mejor la otra está por acá no sé o sea debería de estar por acá en consecuencia supongo que debería estar ahí está ya la vimos entonces 3 de 3 y estamos y ahí viene ok se lo están llevando y vamos a tener que correr hacia ellos lo más rápido posible salta 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 chicos salta salta se me va a ir se me va a ir no tengo como llegar allá se puede salir del agua en serio voy a salir del agua no creo que sea la mejor opción necesito llegar a ellos lo más rápido posible y creo que por ahora lo más rápido es por acá tirate por favor corre 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 entonces no me van a dejar llegar a ellos si es que voy por el agua la verdad así que lo mejor va a ser como que por acá y ya no llegué a ellos por este lado por lo menos así que voy a llegar voy a intentar llegar por estos sitios disculpenme señor no fue mi intención pero necesito llegar lo más rápido posible a un lugar donde pueda llegar la verdad a un lugar donde pueda llegar la verdad entonces hemos llegado mataron a muchos amigos míos así que yo también voy a matar a muchos de ellos exactamente eso es lo que quería entonces me ayudaron mucho y sacrificaron su vida por mí entonces ahora que tengo más tiempo voy a recoger esta carga para no dejarla botada ahí definitivamente entonces este es el último y ahora return me dice devuélvete a donde este tipo que es como el científico merly plant ajá ya lo vi yo creo que ella es no sé por qué creo es nivel 5 sacan de acá a policías por favor no se metan ok wow pero no entendí que pasó así que nada vamos a saltarnos del carga entonces ya hemos vuelto y esta vez vamos a irnos directamente creo yo un poco voy a chequear qué es lo que puede tener a lo mejor tiene oro o algo últimamente las cajas no me están dando me están dando más esas como cosas estas de de para dormir que no o sea que No me quejo Son buenas la verdad No No me puedo quejar Le hubiera tirado un dardo El tipo de si me hubiera salido mucho mejor La verdad Sinceramente O a la tipa Era nivel 5 Y ya estamos Super cerca Seguí en estas cajas Que antes me daban Ven, me dan dardos Antes me daban otra cosa Ahora me dan dardos Este es el señor Cada prueba interesante Comporta una serie de peligros Amigos míos Igual que sus hazañas Pero una vez más Han salido airosos ¿Cómo lo sabe? Estamos en la era de la comunicación ¿Recuerda? Ya hemos recibido noticias de Greenwich El envío ha llegado sin problemas Gracias a ustedes ¿Sabe qué es esa otra sustancia que contiene? Por supuesto Al parecer El veneno de Starrix Se ha introducido en el mercado libre Si cree que con eso va a detenernos Se equivoca Entonces Gané un pequeño bono Que no es digamos mucho Es realmente poco Y voy a ir acá Que lo tenemos súper cerca La verdad Y ahí hay una carroza De un tipo De estos malos Y la policía no se mete Eso me gusta ¿Por qué hace que la gente Deje de ser como era? Vestida neutral Parece que este Esto vamos a tratar de avanzar Lo mayor posible Si no lo dejamos Para el próximo episodio Wow ¿Dónde está? No lo veo Vamos Vamos Salta 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 Vamos Por favor No te me escapes Este tipo Se va a escapar Entonces Voy a tener que entrar Por el Supongo que por esto No estoy seguro Esta vez está Que grite y dice Déjame en paz Dios mío A ver si lo pillo Lo bueno es que Bueno Me lo marca Ahí está Lo voy a taclear No corre No corre muy rápido No corre muy rápido Sufrirás Dime cuál es el origen Del jarabe Solo sé que hacen Un lote por día Entre los gasómetros Y el manicomio Entonces Nos ha dado la indicación De dónde producen el jarabe Que Está genial Y ahora Necesito un carruaje Que me lleve Así que Nos vamos Está lleno De estos tipos Por todos lados Por Uff Casi los choco Por todos lados Está lleno Ok Voy a tratar De estacionarme Un poco más allá Esto está lleno De guardias Por todos lados Entonces Ya estamos casi Con el tiempo Chicos Pero Voy a ir avanzando Un poquito Mientras que tengo Un poco más de tiempo He decidido Cambiar esto Del tiempo Por ustedes Simple O sea Siempre es por ustedes Para que se les haga Más como Aunque yo Te voy a tener que Firmar Más cantidad De videos Pero No sé Todo es arreglable La verdad Entonces Al parecer No es por ahí Yo pensé que era ahí Pero no Pobre caballito Guau ¡Vamos despacio! ¡Espero que estés preparado Para aceptar las consecuencias! ¡Vale, a despegue! ¡Guau! ¡Mi reloj! ¡Vamos a ver! ¡Y hazle una buena manita! ¡Vayamos a averiguar Donde se hace ¡Vamos a ver! ¡Vayamos a averiguar Donde se hace ese jare ¡Nos no! ¡Nos no! ¡Nos no! ¡Nos no! Puedes superarte Y lo superó Tengo más encima Un ayudante ¡Guau! A ver Atácame Entonces Le voy a robar El encargado De la distribución Del jarabe Lleva un club De lucha En la fundición De la distribución Chicos Esto va a ser Por el día de hoy Espero que les haya gustado Tanto como a mí Siempre les digo eso A mí me encanta Realmente Así que nada Ya saben Suscríbanse al canal Dejenme like En el video Comenten abajo Y saben que Bajo mi manera Hay un link Adquisiciones Del equipo Le pueden hacer Clic Y los va a llevar Directamente A TGN Y desde ahí Le pueden mandar Un correo a ellos Y esperar su respuesta Si es que realmente Quedaran como Partnerships No lo firmen Inmediatamente Le dan el contrato Asegúrense Que realmente Es lo que ustedes Quieren Y eso chicos Los veo en un próximo Episodio De Aces Syndicate Cuídense